La ley de desastres establece que gobiernos municipales, departamentales, tienen que presupuestar para eventuales problemas climatológicos y naturales que pudieran ocurrir. Primer elemento, tienen que presupuestar. El Tesoro General es un mecanismo de última instancia. Cuando se declara el desastre natural, allá donde se superen los recursos de los municipios, de las gobernaciones, ingresa el Gobierno Nacional. Y para ello, como ustedes saben, el día miércoles hemos emitido un decreto supremo que establece que el Tesoro ingresa. Y la normativa habla del 1.5% del presupuesto que el Tesoro puede invertir en ello. Y estamos hablando de cerca de 51 millones de bolivianos que el Tesoro, a solicitud del Ministerio de Defensa, podrá erogarlos para poder cumplir con la ley y cumplir con los bolivianos que están siendo afectados. Bueno, hemos estado viendo las cifras de la producción dañada. Felizmente no es significativa y los precios deberían mantenerse. Aunque como es costumbre, los que vamos a los mercados sabemos que cada vez que hay una cosa como esta, siempre hay cierta especulación de las cacerites. Pero hay que decirles que no hay, en este caso, ningún fundamento puesto que los lugares de mayor producción, felizmente, no están siendo afectados.